Platzi, educación online efectiva Platzi lanzó una serie de cursos nuevos de COBOL Un curso de COBOL desde cero Y también tenemos un curso de COBOL práctico Muchas personas se han preguntado ¿Por qué estamos lanzando cursos de una tecnología tan vieja? Y obviamente la respuesta es compleja Y llena de detalles difíciles de explicar en un video corto Pero lo más importante es entender Que COBOL, a pesar del chiste Realmente es lo que mueve el dinero del mundo Hace poco vimos una noticia En mayo 23 del 2019 ¿Se acuerdan del 2019? Una época arcana y distinta Donde todavía no sabíamos que alguien en China Se iba a tomar una sopa de murciélago En esa época ya nos contaban que COBOL Es la tecnología que mantiene funcionando La economía global 60 años después Y hace pocos años, en medio de la pandemia Los cheques de ayuda del IRS Que es el Fondo de Impuestos de Estados Unidos No se estaban pudiendo enviar Porque la tecnología funcionaba a través de COBOL Y no había nadie que les ayudara a programar De hecho, incluso en Latinoamérica Estados Unidos, Canadá, Europa Empezó a crecer la demanda de expertos En un lenguaje creado y lanzado en 1959 ¿Qué está en el corazón de esta demanda? ¿Por qué COBOL de repente está siendo De nuevo, a pesar de ser una tecnología tan vieja Un lenguaje, una vez más, extremadamente demandado? Para ello hay que entender Que COBOL es el lenguaje sobre el que funcionan Los bancos, los sistemas de seguros E incluso el gobierno Muchos de los sistemas de impuestos de los gobiernos Funcionan en COBOL Cuando te preguntas ¿Por qué pagando impuestos y declarando renta Es tan horrible el sitio web? No es realmente COBOL Pero COBOL tiene algo que ver en todo esto COBOL al día de hoy Todavía mueve el 85% De las transacciones financieras del mundo Y se escriben cerca de 5 mil millones nuevas De líneas de COBOL al año COBOL es un lenguaje construido Por una persona llamada Grace Hopper Grace Hopper es la madre De mucha de la tecnología que nosotros usamos hoy mismo Solía ser una almirante De la Armada de Estados Unidos Y si ustedes recordarán la foto que les mostré hace un minuto De cómo COBOL aún es la tecnología Que empuja a la economía global Desde los 60 años En esa foto Ese es Grace Hopper Enseñándole a una serie de alumnos De ingeniería de sistemas De primer semestre de la época Univac La ingeniería de sistemas no existía Univac Y la fórmula que funcionaba En nuestras primeras computadoras Realmente Grace Hopper no construyó COBOL per se Ella construyó el lenguaje que eventualmente Terminó siendo COBOL COBOL es un lenguaje creado Fundamentado en las teorías Y en el lenguaje anterior que había creado Grace Hopper Y financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos Lo que todos nosotros conocemos como el Pentágono Grace Hopper igual es muy famosa Grace Hopper es la persona que encontró Esta polilla En un mainframe gigantesco del Departamento de Defensa Que estaba impidiendo que cierto código Corriera en estas supercomputadoras de la época Y esa es la razón por la que nosotros le llamamos Books a los problemas de código Y porque debugging es depurar Porque en la época eran literales insectos Que se metían en estas máquinas Esta es la fórmula que se programaba COBOL en la época Y ustedes dirán No, 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 Freddy Si estás acá para tratar de hacer que yo programe en COBOL Y la cosa implica hacer tarjetas perforadas I'm out Me salgo de esto Chao La realidad es que no tenemos que hacer esto en nuestra época Porque tenemos computadoras modernas reales Que tienen memoria RAM y discos duros Pero en la época Esta era la fórmula que uno introducía el código A estas máquinas de COBOL Las máquinas que corren COBOL Que al día de hoy siguen siendo construidas Son estos mainframes gigantescos De empresas como Solaris O en este caso IBM Y ustedes sin duda han visto en el día a día Interfaces de COBOL Por ejemplo, estoy seguro que han visto Estas interfaces basadas en texto Que nos recuerdan a DOS Como cuando uno está haciendo check-in en el aeropuerto Y hay una persona escribiendo texto a alta velocidad Para cambiarnos la silla O para decirnos que no nos podemos montar Porque no nos hicimos el test de COVID O para darnos un upgrade a clase ejecutiva Porque volamos demasiado Pero si no han visto esta interfaz En estos casos Seguro que han visto esta interfaz Y están tratando de ir a una tienda Y tratando de recargar el saldo del teléfono Estas interfaces basadas en texto Estaban hechas en COBOL Y si COBOL es tan viejo ¿Por qué seguimos teniendo sistemas modernos Que están montados en este sistema? Es muy simple Es porque era un lenguaje Hiperdescriptivo Muy fácil de usar El lenguaje tenía tipado estático Esto significa que las variables Son declaradas con un tipo de datos específico No solamente las variables Tenían que declarar con un tipo de datos específico Nosotros también una memoria específica Uno no simplemente declara un número entero en COBOL Uno declara un número entero de ocho cifras Eso significa que tiene un manejo exacto Exacto de memoria Y un uso hiper eficiente del procesador De la CPU También dependiendo de la versión de COBOL Y el vendedor de los mainframes Tiene una conexión natural y muy fuerte Con una base de datos muy popular en la época Que evoluciona eventualmente a ser lo que nosotros conocemos hoy Como Oracle y Postgres y todo lo demás Llamada DB2 Y se conectaba con SQL En COBOL no existía tal cosa como el SQL Injection Porque no le pasaba pedazos de instrucciones de texto en SQL A la base de datos Sino que se conectaba de manera nativa a los procedimientos Y algo muy importante Es un lenguaje que Con la excepción de que hagas unos hacks muy raros No permite la recursión Si ustedes estudiaron ingeniería de software Ingeniería de sistemas Desarrollo de software o programación En la universidad o en academias tradicionales Les habrán enseñado en algún punto recursión Que es una función que se llama a sí misma Los únicos dos momentos donde vale la pena hacer recursión Es cuando ustedes están en la universidad O cuando ustedes están bajo el uso de sustancias psicoactivas Que los hace creer que el código va a ser más elegante Pero en el mundo real Nadie agradece la recursión Nadie 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 Esa es la razón por la que los programas hechos en COBOL Rara vez van a terminar así Por supuesto que hay books en COBOL Pero estos son programas que corren por décadas Por literales décadas Y probablemente están todavía cobrando la hipoteca de tu casa Porque son lenguajes donde todo está tan exactamente definido Que es muy difícil que eventualmente el sistema se caiga Súmale a eso que COBOL es sorpresivamente fácil de aprender Vamos a aprender un poquito el lenguaje de COBOL Miren esto Aquí arrancamos nuestro programa Es Identification Division Luego le colocamos el Program ID Hello World Hola Mundo Y luego está Procedure Division Identification Division es la primera parte del programa Donde simplemente estamos identificando qué vamos a hacer Procedure Division es donde ocurren las órdenes del programa Display es la orden de mostrar algo en pantalla Le mostramos un texto Hello World Y luego Stop Run Hace que el programa deje de correr Eso es todo Los programas también tienen lo que se llama Data Division Y ustedes van a notar que la identación se parece Y ojo, se parece pero no es la misma Pero se parece a la identación de Python Aquí ustedes van a encontrar Data Division Y aquí se declaran las variables Entonces en 01 First Bar Esto que dice First Bar Es el nombre de la variable Y ustedes van a encontrar algo súper raro en frente Que dice PICS93B92 SS significa que estamos agregando un número El 9 es la forma de colocar un número entero De tres cifras Luego si queremos colocar un alfanumérico Colocamos PIC PIC es como declarar una variable Para hacer que lo llaman PICTURE Eso es declarar una variable Luego está la letra A Eso significa alfanumérico Y luego un 6 Y luego tiene VALUE VALUE es la asignación del valor de la variable Esa variable se llama Third Bar Es la que estamos viendo Y se le asigna ABCDEF Incluso pueden crear grupos de variables Que serían algo similar Pero no exactamente como un array O un vector ¿Cómo funcionaba luego el Procedure Division? Procedure Division es donde corre el programa Recuerden Data Division Este que vimos hace un rato Es donde declaramos los datos Por eso el uso de memoria en COBOL Es siempre tan específico Y luego Procedure Division Es donde ocurren los datos Y en este caso en Procedure Division Simplemente estamos mostrando Y aquí quiero que vean algo Miren la concatenación de los strings Y yo entiendo que en este punto Muchos de ustedes que no son programadores Están diciendo Yo le di click a este video Porque tenía la cara de Freddy Yo no sabía que me iba a poner A programar en COBOL Me siento engañado Debería irme a ver otro video ya mismo De otro youtuber loco Pero aguántenme Porque programar no es tan difícil Y ustedes van a descubrir Por ejemplo Que en un lenguaje de programación normal Lo que colocamos entre comillas Algo que se inventó Grace Hopper Después de la Segunda Guerra Mundial Es un string Una cadena de texto Y normalmente el lenguaje es como Javascript o Python Para pegar una cadena de texto Una variable Se usa un operador El signo de más por ejemplo Aquí no hay ningún operador Simplemente está la cadena de texto Y luego inmediatamente después La variable Porque COBOL es sencillo En COBOL se asumía Si le estás dando display Lo que pongas enfrente Es lo que quieres mostrar No hay necesidad de operadores Y eso es todo Luego ¿Cómo funcionaban las condicionales? Esto es muy similar A una combinación Entre Basic Y Python Es un if Tiene una identación Luego tiene un else Y luego tiene un end if Y ustedes pueden ver arriba La forma en la que funcionaban Los operadores Les dan O es negativo O es positivo Entre muchos otros También ustedes Podrían obviar El end if Y está ahí Si es igualito Pues no igualito Pero muy 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 similar A como funciona Python Luego empiezan a ver Cosas un poco más raras Como por ejemplo Cómo funcionan los ciclos Normalmente en los lenguajes De programación Nosotros tenemos ciclos Como el ciclo for El ciclo while El ciclo do while Pero no En COBOL Ustedes en el procedure division Declaran que una función En este caso La función V para times Que son las que están Declaradas en la parte de abajo Esa función Va a ser La ejecución Perform Entonces perform Es ejecuta V para times Tres veces Three times Y luego abajo Está la función Que tiene que ocurrir Tres veces V para times Punto Y abajo las instrucciones A ver No les estoy diciendo Que sea un lenguaje sencillo Es raro Esta vaina fue inventada Hace muchos años Antes de que todos Tuviéramos televisor en la casa Pero esta es la forma En la que funcionaba el código Y en la que sigue funcionando El código Que hoy en día Mantiene todo nuestro sistema Financiero con vida Y las personas dicen Los bancos corren Con código de los setentas Que nadie sabe Cómo está hecho Con razón Nuestro sistema financiero Es tan débil Pero luego resulta Que esto no es verdad Ustedes probablemente No lo recuerden Porque son muy jóvenes Pero en el año 2000 Existió lo que se llamaba El Y2K La crisis del Y2K Cuando la tecnología Iba a estallar Y todos nos íbamos a morir Entonces de repente Múltiples empresas Empezaron a tener Por ejemplo Este es el centro de conversión Del año 2000 de IBM O este es el comando central Y2K De Hewlett Packard Que en resumen Lo que hizo fue Que un ejército De programadores Reconstruyeron El código de los setentas Que corría en COBOL A lo largo de sistemas Financieros Transaccionales Y de gobierno De gobiernos Bancos Seguros De todo el planeta No solamente de Estados Unidos De Colombia De México De Argentina De todos lados Hasta de la Unión Soviética Que acababa de desaparecer Después de la caída Del muro de Berlín Y reconstruir Todos nuestros sistemas Y eso hizo Que mucho del código De COBOL Realmente no sea De los años setentas O ochentas Es del año 2000 Porque fue cuando se reprogramó Porque la gente creía Que todo el sistema Iba a fracasar Cuando el contador de años Pasara de 99 a 00 Y los programas Creyeran que era 1900 Al final del día No pasó mucho Y tenemos código Relativamente moderno Quizás la pregunta Que tenemos que respondernos Es esta ¿Qué prefieres Que sea el lenguaje Que mueve tu dinero? Código en COBOL Que lleva 40 años funcionando O código en ROS Que lleva 40 días Desde que lo programamos Porque esto es parte De la narrativa Por más de que nosotros Tengamos lenguajes modernos Basados en scripts Con Docker Con Kubernetes Que corren AWS Y funciones Lambda Y donde usamos recursión La realidad es que Estos son sistemas Increíblemente sólidos Que al día de hoy Siguen manteniendo Nuestra civilización corriendo De hecho COBOL era revolucionario COBOL reemplazó Assembler El código de máquina Y es una de las revoluciones Más importantes De la computación moderna Que eventualmente Derivó en lo que hoy Conocemos como HTML, CSS y JavaScript Que sería la siguiente Gran revolución Les voy a contar Un par de cosas Que de pronto ustedes No tienen en mente De lo revolucionario Que fue COBOL COBOL por ejemplo Podían tres o cuatro Líneas de código Montar una interfaz entera Como esas interfaces Que ustedes ven En el OXO O en las aerolíneas O por ejemplo Cuando están comprando Tickets de cine En Colombia En el país Colombia Hay una empresa Que se llama Cine Colombia Y todos sus sistemas Usan un sistema basado Como en COBOL Que tiene estas interfaces De texto Y son muy rápidas De crear Y ustedes dirán Pero esto es muy poco usable Pero la realidad Es que las personas Apuntan solamente teclados Sin usar un trackpad O un mouse Podían moverse Mucho más rápido En su trabajo En el día a día Después de aprender A usar estas interfaces Por primera vez Otro ejemplo De usabilidad De la época Era algo que me voló El cerebro Cuando lo leí Y es la verificación Musical de números Los contadores Tenían que estar escribiendo Números todo el tiempo Y en ocasiones No sabían Si estaban metiendo El número correcto O el número incorrecto En esa época Porque yo sé que ustedes Son muy jóvenes Los teclados tenían esto Para los que no sepan Qué es Se llama Teclado numérico Numérico ¿Y cómo sabían Que el código Era el correcto? Pues resulta Que en COBOL Uno podía programar Que cada vez Que uno primiera Una letra Sonara un sonedito Entonces programadores De la época Programaban Del 0 al 9 Con un tono Ligeramente distinto Esto inspirado En los primeros Teléfonos de teclado Que si ustedes lo notan Cada número Suena distinto Intenten agarrar Un teléfono De la época No un celular Y toclen los números Y van a ver Que suena Cada número Tiene una nota distinta Entonces Internamente Los contadores Que estaban trabajando En estos sistemas Sabían que si la nota Era distinta De pronto metí Un 8 en vez de un 9 Y pueden arreglarlo Más rápidamente Esa es usabilidad Del pasado Que al día de hoy Hemos perdido COBOL No tienes que montarte Un mainframe gigantesco Para probarlo Existen entornos Como GNU COBOL Que te permiten probar Y simular Un mainframe En una de nuestras Computadoras modernas Muy rápidamente Si te interesa COBOL Mi consejo más importante es Aprende UNIX Y es posible Que no puedas aprender UNIX Pero UNIX Es el sistema operativo Sobre el que está Fundamentado mucho Lo que hacemos Lo más cercano es Linux Así que toma el curso De Linux Y apréndelo hoy Si a mí algo Me cambió la vida Y a algo le debo Mi carrera No solamente es A aprender a programar Si no es a volverme Muy muy bueno En Linux Linux es excelente Y es el conocimiento Ancillario Alrededor de todo Lo que hacemos En la programación Profesional La diferencia Entre un programador Que gana muy poquito Y uno que realmente Está en los brackets De ingresos gigantes Y que tiene una carrera Fructífera Es su dominio de Linux Sin la menor duda Y ustedes se pueden burlar De que el código de COBOL Lleva 70 años Bueno 60, 50, 40 años Corriendo Pero piensen En unos 20 o 30 años Cuando estén buscando Programadores retirados Viejitos Que les ayudan a entender Que es esa vaina De Kubernetes Y que un API Que tengo este código Corriendo Con una cosa Que nadie usa Hace 30 años Llamada ReactJS Oh por Dios Ayúdenme a solucionar esto No olviden Nuestra civilización Funciona con dinero Y con software El pan que te llega a la mesa Los tomates Que un granjero planta Para que eventualmente Se vuelvan salsa El bus que te lleva Del punto A Al punto B La logística A las vacunas Toda nuestra civilización Funciona con software Y está aceitada Por dinero Y el software Que mueve el dinero Está hecho en COBOL Así que no lo subestimes Y de pronto Vale la pena aprenderlo Porque ese es el software Que mueve el dinero COBOL Y para ciertos bancos Java Este video Viene de un programa En vivo Que hacemos Todos los jueves Llamado Platzi Live Es gratis Y ocurre En platzi.com Diagonal Live Si quieres ver Los horarios En tu país Dale click aquí